Se reanuda la sesión. Punto correspondiente ahora en el día, debate y votación de la moción número 83, dimarante de la interpelación 93 sobre la política general en materia de minería de carbón autóctono, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El diputado señor Romero, por tiempo de cinco minutos, puede intervenir. Esto de la minería no crea pasión. No te preocupes. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El pasado pleno tuvimos la oportunidad de interpelar al consejero de Industria e Innovación, al señor Aliaga, sobre la minería del carbón y sobre la problemática de las comarcas mineras aragonesas. Como conclusión a esa interpelación, anotamos diez apartados. El primero, que ya tenemos plan del carbón, que es un avance, contar con ese nuevo plan del carbón, que nos hubiera gustado que hubiera estado el día 1 de enero, como marca la directiva europea, y es lo que se debería haber hecho, y que nos hubiera gustado también que, además de que estuviera el 1 de enero, hubiera habido un acuerdo en mejores condiciones. La segunda consideración es que este plan es mejorable, especialmente en el apartado de la reactivación de las comarcas mineras, tanto en el apartado de infraestructuras como en el apartado de apoyo a las iniciativas empresariales. La tercera consideración es que hemos pasado de un plan de 2.800 millones de euros para las anualidades 2006-2012 a 400 millones de euros para las anualidades 2013-2018. Por lo tanto, hay casi un 75% menos de recursos que en el anterior plan. La cuarta consideración es que este plan confirma la continuidad de cierre de la minería del carbón, y especialmente de cierre de las minas de interior, y todo ello en consonancia con las directivas europeas. La quinta consideración es que este plan conlleva una pérdida en el conjunto de las comunidades autónomas que tienen minería del carbón de unos 1.000 empleos en este sector. En Aragón hablamos de unos 200 empleos. La sexta consideración es que el Gobierno del Estado, del Partido Popular, especialmente el Ministerio de Industria, en los años 2012 y 2013, en los presupuestos generales del Estado, se ha ahorrado cerca de 1.000 millones de euros por el incumplimiento del plan 2006-2012 de forma unilateral. La séptima consideración es que este plan no resuelve el problema de Mequinenza, algo que todos hemos apoyado aquí y que todos ansiamos finalmente se busque una solución. La octava consideración es que no resuelve las reivindicaciones de los mineros y del personal de las subcontratas. También una vieja reivindicación que ha quedado en el aire. La novena consideración es que llevamos tres años, justamente tres años, sin convocatoria de las ayudas miner. Y también la última consideración, la décima, es que llevamos más de dos años paralizados en lo que se refiere a los proyectos de infraestructuras. Con todas estas consideraciones hemos planteado seis puntos en la moción. La primera, reiterar la convocatoria inminente de la Mesa de la Minería Aragón. Sabemos que el día 21, por los medios de comunicación, nos hemos enterado, se va a convocar la Mesa de la Minería. Se han aprobado muchas iniciativas con respecto a la convocatoria de la Mesa de la Minería. Y al final creemos que no es que nos haya hecho caso el Gobierno, sino que ya una vez aprobado el plan, tocaba y la han convocado. No por cumplir las iniciativas aprobadas por estas Cortes que mandataban al Gobierno a convocar esa Mesa de la Minería. Porque han sido, como he dicho anteriormente, rechazadas en una y en otra ocasión. No rechazadas, se han aprobado, pero luego no se han cumplido. El segundo punto es la elaboración urgente por el Departamento de Industria e Innovación del Plan Especial de Reactivación Económica de las Comarcas Mineras. Se aprobó en junio del año pasado. No se ha elaborado. Creo que el Gobierno ha interpretado que ese plan simplemente era terminar aprobando los proyectos de infraestructuras que estaban pendientes. No tenía para nada que ver lo que se aprobó con lo que se ha hecho. Y creemos que debemos de seguir reivindicando que se elabore ese plan y que ese plan, evidentemente, vaya dirigido a las comarcas mineras para reactivar la economía, diversificarla y crear empleo alternativo para que no nos ocurra, a partir del 2018, lo que nos está ocurriendo ahora. El tercer punto es solicitar al Ministerio de Industria la convocatoria urgente de las líneas Miner, tanto en el apartado de infraestructuras como en el apartado empresarial. El cuarto punto es elaborar y ultimar el marco de colaboración y medidas de apoyo técnico y económico para la realización de las inversiones de la central térmica, algo que es fundamental. El quinto punto es instar al Gobierno del Estado a reconocer la deuda económica que hay, que existe, que se ha ahorrado el Gobierno del Estado por el incumplimiento del anterior plan y que creemos que debe de responsabilizarse. Y, por último, el sexto punto es intensificar las reuniones por parte del Gobierno con el Ministerio y con Endesa para posibilitar el acuerdo que permite evitar el cierre de la mina carbonífera del Ebro en Mequinenza. Esos son los puntos y esperamos vuestro apoyo. Gracias, señor Romero. Pasamos al turno de la defensa de las minas presentadas. Una del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Velasco, por tiempo de cinco minutos, puede intervenir. Gracias, señor presidente. Presidente, en primer lugar, quiero manifestar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a esta moción. En términos generales, vamos a darle el apoyo, si bien, bajo nuestro punto de vista, adolece de alguna cuestión. La primera cuestión que nosotros echamos en falta de esta moción es que no se diga claramente que no estamos de acuerdo con el plan que se ha aprobado. Nosotros creemos que es un plan de pura subsistencia. Es decir, estaba la situación muy mal. Nos tiene acostumbrado el Partido Popular de llevarlo todo al extremo. Y cuando luego se saca algo, pues tenemos que ponernos todos muy contentos. Pero realmente la situación en la cual nos encontramos en este momento es muy complicada. Por otro lado, yo creo que intenta abarcar la moción, intenta abarcar demasiadas cuestiones. Y yo creo que en la situación que se encuentra la minería deberíamos centrar las cosas un poquito y ver cuál es lo puramente prioritario y centrarlo ahí, independientemente de que, bueno, pues no sobre. Y luego, y voy al tema de que me ocupa en este momento, que es la enmienda que os he presentado, en el punto 4, toda la moción va dirigida a instar al Gobierno de Aragón. Y se insta al Gobierno de Aragón a que prepare un plan económico y técnico para garantizar la inversión en la central térmica de Teruel. Nosotros creemos que eso es una competencia del Gobierno central. El Gobierno central es el que tiene esa competencia. Igual que en el punto anterior se dice dirigirse al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Industria, para que haga una serie de cuestiones, creemos que el punto 4 debe ir dirigido específicamente al Ministerio de Industria. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la competencia, ellos son los que pueden negociar condiciones distintas, ellos son los que pueden imponer a Endesa que realmente haga esta inversión, ellos son los que pueden obligar a que se cumpla el mis energético y, por lo tanto, ahí es donde debe estar la discusión. Y para nosotros casi ese es uno de los puntos cruciales de la moción. Es decir, la situación en la cual en este momento está la minería, para que nos aclaremos un poquito, es que de Carbonífera del Ebro no sabemos nada. Sabemos que está cerrada, Endesa no contesta, está pendiente de cómo salgan unas muestras, pero están cerrados. Por otro lado, no tenemos garantizado en este momento la inversión en la central térmica de Teruel. Las minas de interior ya están abocadas directamente a que desaparezcan y no existe un apoyo concreto y claro en cuanto a la reactivación de las cuencas mineras. Esa es la situación que envuelve al tema, y es el tema nuclear. Pero de todo ese tema, que todos son muy preocupantes, o la central térmica de Teruel hay un compromiso por parte de Endesa de hacer las inversiones necesarias para acomodarla, o nos sobra todo lo demás. Nos sobra porque no es que ya se cierre la mina de interior, sino que se van a cerrar también la área de cielo abierto. Y, por lo tanto, yo creo que ese es el tema específico. Y es un tema nuclear que debemos forzar todos a que, por parte del Ministerio, tome una decisión, una central que está todavía con mucha capacidad operativa, hay que ver cuáles son los mecanismos que tienen y el Ministerio tiene mecanismos para que eso se lleve adelante. Por eso, hemos planteado esta enmienda, que viene a decir lo mismo que dice el punto número cuatro, pero dirigiéndola, bajo nuestro punto de vista, a quien hay que dirigirla, que es exactamente al Ministerio de Industria. Y, por lo demás, decir que en este momento nosotros seguimos viendo con máxima preocupación la situación de la minería del carbón en Aragón, que creemos que va a seguir perdiendo puestos de trabajo y que la actividad de las cuencas mineras realmente se encuentra en una situación muy, muy complicada, porque a toda la crisis general que existe en el país, la específica de las cuencas mineras, no nos cansamos de repetirlo en todas las ocasiones, las cuencas mineras tienen unas características especiales que es mucho más difícil generar actividad que en otras zonas que cuando la economía se mueva, porque si tendrá que mover, pues llegará a impulsarse y, sin embargo, en las cuencas mineras vamos a tener muchas dificultades. Por lo tanto, esto es lo que planteamos con la enmienda. Nosotros, como digo, globalmente estamos de acuerdo con la moción y votaremos en consecuencia. Muchas gracias. Gracias, señor Velasco. El grupo parlamentario del Partido Aragón también ha presentado una enmienda. El señor Peribáñez puede defenderla. Gracias, señor presidente. Señorías, debatimos una nueva iniciativa sobre la minería, una actividad de la que se ha debatido de forma continuada ante la incertidumbre creada por el Gobierno central. Después de mucho tiempo, como apuntaba el portavoz del grupo proponente, bueno, pues se pudo llegar a un acuerdo porque el sector necesitaba saber a qué futuro se tenía que enfrentar. Y, bueno, seguramente no será el mejor acuerdo del mundo, pero seguramente para nadie, ni para el Estado, ni para los empresarios, ni, desde luego, para el colectivo sindicalista. Pero es el mejor acuerdo posible porque lo han firmado ellos. Nosotros entendemos que efectivamente así es. Una reunión y un acuerdo donde no ha participado el Gobierno de Aragón, cosa que es habitual y que asegura un papel relevante del misenergético español. Un acuerdo en el que se garantiza más porcentaje del carbón de Aragón y, como digo, creo que es el mejor acuerdo al que se podía llegar porque lo han firmado las tres partes. Y es cierto, es cierto, señor Romero, que la mesa de la minería no se ha reunido con carácter oficial, pero no es menos cierto, como ha explicado el consejero en innumerables ocasiones, que tanto la presidenta del Gobierno como el propio consejero, como el propio consejero solo, ha habido reuniones más o menos frecuentes y periódicas para intentar solucionar este problema o, como les gusta llamar a ustedes, para intentar presionar al Gobierno de España. En cuanto al punto número uno, pues, ya ha dicho usted y lo hemos podido ver todos en los medios de comunicación, que ya hay una fecha fijada. En cuanto al punto número dos, señor Romero, yo entiendo su preocupación, pero le aseguro que no es menor la nuestra. Entre otras cosas, porque es bastante lógico, ¿no? Ya dice usted que en junio se aprobó una iniciativa por unanimidad. Seguramente siempre andamos un poco faltos de tiempo y, sin duda alguna, siempre nos gustaría con antelación a todos, a los que presentan iniciativas, a los que la aprobamos y apoyamos, porque estamos convencidos, y a la Administración, porque tiene como mínimo el mismo interés. Pero el punto segundo ya se aprobó en la iniciativa esta de junio a la que usted apunta, y entiendo que se está trabajando el tema, incluso el propio consejero ha dicho en alguna comparecencia y en medios de comunicación que ya tiene partida económica. Creo que a usted también le consta, independientemente de la iniciativa. Pero, bueno, usted hace constar aquí en este punto segundo que lo lleve a cabo, que la ejecute la Mesa de Minería. Bueno, yo creo que no hace falta recordar que la Mesa de la Minería es un órgano consultivo y no ejecutivo. Cuestión aparte es que le queramos encomendar más tareas, pero el acuerdo alcanzado ya contempla la participación de los agentes sociales. En el tercer punto, creo que todos somos conscientes de lo que ha supuesto el Plan Miner para las comarcas mineras, no solo lo que suponen las infraestructuras, sino lo que suponían el adaptarse a una realidad, a la realidad del futuro sin actividad minera tal y como se conoce. Y esta iniciativa, bueno, pues iría de la mano de la iniciativa aprobada y que ya se especifica en el punto uno apartado A, que se cumplan los compromisos adquiridos y firmados y con un nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Es ese que le acabo de decir y que todos conocemos y que tiene partida económica. Por lo tanto, entiendo que este punto persigue el mismo objetivo y aunque la forma indudablemente es más extensa y con otras palabras. Por lo tanto, entiendo, señor Romero, que nadie puede estar en contra de esta situación porque todos la conocemos y todos la compartimos. En cuanto al punto número cuarto, nos ha dicho el consejero en alguna ocasión que se están elevando todos los esfuerzos necesarios para darle viabilidad a lo que todos queremos. No lo dudé. Y que, bueno, hace unos días tuve la oportunidad de escuchar a la propia alcaldesa de Escucha, que salía de una reunión, diciendo, bueno, hablando en positivo del futuro de la central térmica de Teruel. Entiendo, pues, que las cosas no van por mal camino. En cuanto al punto número cinco, entiendo que es, bueno, pues, va en la línea del punto número tres y he reiterado, no voy a reiterarlo porque he comentado en la exposición este punto. Y el punto número seis, en cuanto a las frecuencias y en cuanto a la intensidad. Usted sabe, señor Romero, igual que yo, que el Gobierno de Aragón, a través del consejero de Industria, está haciendo todo lo que puede y está poniendo todo encima de la mesa de forma constante. Tiene como mínimo, le aseguro, aunque demuestra tener mucho más que nosotros, el mismo interés que usted y yo en solucionar este tema. No sé con qué frecuencias se puede llevar a cabo esto, con qué frecuencias, pero sí que es cierto que usted lo conoce igual que yo. Espero que tenga en cuenta esta enmienda. Sería ratificar aquel acuerdo y que, en las reuniones que pueda tener el consejero, reivindique con más condundencia y con más firmeza ese acuerdo de las propias Cortes de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Peribáñez. Pasamos a la intervención de los grupos no enmendantes, empezándonos por Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Palacín por tiempo de cinco minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes. Chunta Aragonesista vamos a apoyar esta iniciativa y, desde luego, no coincidimos con que el acuerdo sea el mejor, pese a que se haya firmado, cuando, como ya dije en la comisión, la patronal lo definió como poco satisfactorio, ya que no descarta el cierre de alguna empresa y los sindicatos lo definieron como amargo. Yo pienso que la definición es qué es lo que hay y poco más se puede decir. Chunta Aragonesista, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, valoramos este acuerdo desde el punto de vista que establece una serie de medidas sociales, ayudas para estos próximos cinco años y porque, al final, puede volver un poco esa calma, esa tranquilidad a unas comarcas que llevan un tiempo agitadas por todos estos problemas laborales y que, además, necesitan un impulso social, laboral, político, económico. Todo, además, recordar también desde esta tribuna el esfuerzo que han hecho durante este tiempo los trabajadores, sus representantes, las familias, los habitantes de las comarcas mineras, al final, en defensa de unos intereses y de un futuro para ese territorio. Como decía, para Chunta Aragonesista este acuerdo es insuficiente, pese a que, por supuesto, se ha mejorado con respecto a los primeros borradores, pero, desde luego, no es suficiente porque va a haber pérdidas de empleo en las minas de interior, se van a tener que cerrar y veremos qué pasa con las minas de exterior. Por lo tanto, creemos que la iniciativa es adecuada, que el Gobierno de Aragón tiene que hacer algo más y, por eso, estas cinco o seis medidas que piden desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En cuanto al primer punto, por supuesto, pensamos que la Mesa de la Minería de Aragón se tiene que reunir cuanto antes para analizar la situación que hay en este momento y ver cómo se puede aplicar y todo a la mayor brevedad posible. En cuanto al segundo punto, si bien se ha apoyado y se ha aprobado alguna iniciativa en estas Cortes pidiendo este Plan Especial de Reactivación Económica, pensamos que es más necesario que nunca, ya que con este nuevo Plan Miner, lo que es reactivar la economía, mover la economía, mover los proyectos empresariales en estas comarcas mineras, con las cifras que han quedado no van a tener demasiado futuro y pensamos que desde el Gobierno de Aragón se puede hacer mucho para trabajar en el futuro, trabajar en la reactivación de la zona y por eso creemos que es importante que se acabe y se termine ya el Plan de Reactivación Económica que ya hemos aprobado en otras ocasiones. En cuanto al tercer punto, estamos también de acuerdo. El punto cuarto que habla de la central térmica Teruel, existen dudas, existen preocupación, qué es lo que va a pasar. La verdad es que no sabemos qué va a pasar con el carbón autóctono, pese a que en este nuevo plan hay un porcentaje asegurado, veremos qué es lo que pasa con las nuevas ayudas, veremos si la empresa Endesa va a realizar las inversiones y desde luego existe preocupación y en eso el Gobierno de Aragón tiene que insistir y presionar todavía más. En cuanto al punto quinto, también por supuesto de acuerdo, hay una serie de proyectos que se han quedado colgados por el recorte unilateral por parte del Gobierno central, un recorte que sorprendió a todos y que solo nos demuestra cómo este Gobierno solo quiere terminar, en este caso, con las comarcas mineras. Por lo tanto, pensamos que también es interesante que desde el Gobierno de Aragón existe el Gobierno del Estado para que se cumpla y se reconozca esa deuda económica que se tiene con todos estos proyectos y con todos estos territorios. En cuanto al sexto punto, por supuesto también hay que apoyar a Carbonífera del Ebro en un momento muy difícil. Ya están en una situación gravísima, los trabajadores están en una situación muy complicada, hemos aprobado también iniciativas que pedían el apoyo por parte del Gobierno de Aragón hacia los trabajadores, hemos pedido que se intensificaran las reuniones, que hubiese reuniones que el Gobierno de Aragón presionara lo máximo posible para que hubiera ya un resultado de todos estos informes que están tardando demasiado tiempo y nos preocupa que por esa inacción al final esta empresa vaya a cerrar y eso suponga que más de 50 personas se vayan a la calle. Por lo tanto, y como decía, estamos de acuerdo con los seis puntos de la iniciativa y vamos a votar a favor de ella. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora Arciniega tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Empezaré por decir que es esta moción dimanante de la interpelación en el último pleno, pero entre pleno y pleno también hubo una comisión de industria en la cual a petición propia compareció el consejero de Industria y explicó con todo lujo de detalles las características que desenvolvían el marco de actuación y lo que implicaba el nuevo plan de la minería del carbón 2013-2018. Digo esto, señor Romero, porque yo creo que a usted dos veces no son suficientes, tres tampoco, cinco tampoco, siete tampoco, no lo sé, no lo sé. ¿Cuántas veces hay que hablar de los mismos temas, explicarle las cosas y que se dé por enterado? Yo creo que no le ha quedado prácticamente claro nada de lo que significaba el plan y de cuál ha sido el contexto en el que se ha desarrollado. A mí lo que me ha quedado claro es que a usted no le gusta, pero sí que le gustan los sindicatos, le gustan las empresas mineras y entonces yo me pregunto, ¿por qué será, señor Romero, que nos gusta a los demás, que les gustan las personas implicadas y a usted no? Pues bien, se lo diré, es el mejor al que se podía llegar. Refleja en gran parte los intereses de los implicados. Tal vez no coincidan con los suyos, seguramente. Con los de Izquierda Unida, tal vez tampoco. Pero mire que usted también reconoció aspectos positivos y hoy a mí me sorprendía cuando iba diciendo que sí, que sí, que había cosas buenas, que estaba bien, pero vuelve a insistir en temas que también yo creo que ya los debatimos y que quedamos claros. Sin embargo, también le diré, señor Romero, Aragón tiene una posición ventajosa en este plan y entonces usted no lo quiere ver. El porcentaje de generación de energía eléctrica en la central térmica de Andorra en el 2012 fue mayor que en el 2013 y fue mayor que el que había en borradores anteriores. ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué no lo quiere ver? Desde estas Cortes y desde el Gobierno de Aragón hemos trabajado reiteradamente de manera conjunta todos los grupos para llegar a acuerdos que, como bien decía el consejero en la interpelación, le han servido para mostrar una postura conjunta, una postura de unidad ante el Ministerio y, aun así, persistentemente, de manera insistir, insistir, insistir en que en estos puntos que vienen aquí, el primer punto, ya se lo decía el portavoz del Partido Aragonés, ya está convocada, el segundo punto, también se están haciendo bastantes cosas al respecto, el tercer punto, bueno, pues sí, puede ser insistir un poco, el cuarto punto, también se está trabajando, el quinto punto, usted se empeña en hacer responsable a un Gobierno que no lo es, entonces, no lo entiendo. El otro día, yo también le decía, ¿qué es lo que pasa, señor Romero? ¿Le parece mal que el Partido Popular apoye y defienda la minería del carbón y por eso quiere que con una moción suya tener usted las medallas de seis puntos de esta moción? Porque, si no, la verdad que no lo entiendo. No lo entiendo cuando son aspectos que ya hemos debatido, que ya hemos acordado y que yo creo que han quedado claro. También le decía el otro día, en la comisión, que desde 2006 los presupuestos hasta el 2011 habían sido expansivos, pero, ¿qué pasó con la inversión directa en la provincia de Teruel? A ver, usted será alcalde de un municipio de esta provincia, supongo que tendrá seguramente más idea que yo de lo que pasó con esos presupuestos. ¿Y qué pasó con el nuevo plan? El porcentaje de inversión, se lo decía, con respecto al último que cumplió Zapatero, aquel que el señor Ibáñez llamaba el presidente del desastre, aumentó. Pues sí es verdad que era el presidente del desastre, también lo dijimos. Pero cuando usted dice que se ha incumplido el anterior plan y pretende que el Gobierno del Estado actual reconozca estas deudas, de verdad, señor Romero, me descoloca. Me imagino que usted no sé si es consciente o no de que había un Gobierno de otro partido y de otro partido que no tenía absolutamente nada que ver con el Partido Popular. Entonces, yo le comprendo, le comprendo en que usted, acostumbrado a la irresponsabilidad del Gobierno anterior, quiera trasladar esos parámetros a este Gobierno. Salvo por eso, no entiendo su petición en el segundo punto. Por eso, ya le digo, que sabemos que es importante, es importante para usted tener estos puntos apoyados a su instancia. Pero le digo que hemos trabajado todos, reconozca el mérito de todos. No pretenda tener las medallas usted solamente, porque todo lo que hay aquí es un acuerdo de todos. El reflejo de todo lo que se ha ido debatiendo en las Cortes. Por eso le digo que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cuántas veces hay que decirles las cosas? ¿Cuántas veces, señor Romero, las tiene que esto? No ha quedado paralizado nada, se han seguido llevando medidas, en fin. Usted siga por este camino, pretenda ponerse las medallas, pero que sepa que los demás sabemos que las medallas o las no medallas son de todos. No son de Izquierda Unida ni del señor Romero. Gracias, señora Arciniega. ¿El señor Romero puede intervenir para fijar su posición en relación con la enmienda? Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Socialista no tengo inconveniente en afectarla si permite una transaccional para decir cuándo termina el texto de la enmienda y, en los mismos términos, el Gobierno de Aragón. Y la explicación es que el mismo punto que plantea como enmienda el Partido Socialista fue aprobado en una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida aquí en el Pleno de las Cortes el 20 de junio, justamente el mismo texto. Por lo tanto, no lo habíamos incluido el texto del Grupo Socialista porque ya estaba aprobado. Pero es cierto que no nos importa que se reitere, en todo caso, incluyendo y en los mismos términos el Gobierno de Aragón. Con respecto a la enmienda del Partido Aragonés, decirle que no esperaba tal enmienda porque es una copia y calco de una iniciativa que se aprobó, que fue una moción, la 4312 de Izquierda Unida en junio de 2012 y, fruto de los puntos de la iniciativa más la enmienda presentada por el Partido Aragonés, terminó un texto aprobado que es justo el que presenta ahora como enmienda. Pero es que hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, que se negocie con los sindicatos y la patronal es todo un nuevo plan. Ya se ha negociado y está aprobado. O hay cosas que habla del ejercicio 2012 cuando estamos en el 2013 y no tiene ahora ningún sentido las relacionadas con el 2012. Por lo tanto, no lo vamos a afectar. Gracias, señor Romero. Sometemos en consecuencia a votación. Presidente. Sí, señor Peribáñez. Presidente, muchas gracias. Solicitaría la votación separada sin ningún inconveniente. Perdón, solicitaría la votación separada. De los seis puntos, de los seis puntos. Pues seis votaciones, señor Peribáñez. Señorías, en los términos que ha explicado el proponente, empezamos con el punto... La afecto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Empezamos con el apartado primero. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos 60, a favor 25, en contra 35. Queda rechazado el apartado primero. Votamos el segundo. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos 60, a favor 25, en contra 35. Queda rechazado. Votamos el tercero. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos 60, a favor 57, uno en contra. Queda aprobado el apartado tercero. Votamos el apartado cuarto. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos 59, a favor 24, en contra 35. Queda rechazado el apartado cuarto. Votamos el quinto. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos 59, a favor 25, en contra 34. Se rechaza el apartado quinto. Votamos por último el apartado sexto. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos 60, a favor 25, en contra 35. Queda rechazado el apartado sexto. Y pasamos al turno de explicación de voto. Señor Romero, puede intervenir. En primer lugar, agradecer el apoyo que ha tenido esta iniciativa, los diferentes puntos, por parte de cada uno de los grupos parlamentarios que se han sumado a ella. Señor Arciñaga, yo no le voy a decir cuántas veces es necesario explicarle en qué consiste la minería del carbón. No se lo voy a explicar. Me da la sensación que todavía lo desconoce. Y lo que es más grave para Izquierda Unida, y es que desconoce el parlamentarismo, se supone que los grupos de la oposición están para impulsar al Gobierno en aquellas cuestiones que no se están haciendo. Y los seis puntos de esta moción son seis puntos que faltan. El que se convoque la mesa de la minería, que lleva mucho tiempo sin convocarse. No se ha convocado, parece ser que ahora sí. El que se elabore un plan, es necesario, se ha aprobado, por lo tanto, se tiene que gestionar, etcétera, etcétera. Y creo que eso es el parlamentarismo. Ahora, el problema es si usted lo que viene es simplemente a soltar lo que le dicen y a partir de ahí no cumplir lo que aquí se aprueba. Porque si cumplieran lo que aquí se aprueba, por ejemplo, el conflicto de Mequinenza a lo mejor podría estar resuelto, por poner un ejemplo. Pero como no está resuelto, tenemos que seguir insistiendo para que al final se apruebe. No venimos a colgarnos ninguna medalla. Simplemente hacer nuestro papel, nuestro trabajo, porque es nuestra responsabilidad. Las medallas en todo caso son para los mineros, para los habitantes de estas comarcas que han peleado, que han luchado, que han hecho un trabajo y que al final tendrá su recompensa. Ahora no es la que esperaban, pero al final estamos convencidos que la tendrán. Y, por último, señor Peribáñez, mire, no quiero decir que sea poco serio, no me malinterprete, pero hacer una enmienda del año 2012 a toda una moción y encima sustituirla por esta enmienda, pues como comprenderá, con puntos que están tan atrasados como que todavía pide un plan que ya está aprobado, pues no tiene ningún sentido. Además, usted sabe perfectamente que nos hace una enmienda sobre algo que ya ha enmendado, sobre algo que llevan incumpliendo ya dos años. Realmente, si lo hubiéramos aprobado, lo hubieran cumplido esta vez, hubieran cumplido venir a estas Cortes a darnos cuenta de lo que está haciendo el Departamento de Industria con respecto a la minería del carbón. Realmente, iban a crear el grupo de trabajo que vienen diciendo que lo van a crear. Realmente, van a poner en marcha el plan de reactivación económica. No sé, nos parece, y se lo digo con toda sinceridad, es que ya ha pasado el peligro de la presión de los mineros, de la ciudadanía, de los pueblos, etcétera. Ya está aprobado un plan que salva una parte de la situación y a partir de ahora ya tienen vía libre para hacer lo que quieran. Pero, en el fondo, todo lo que hemos aprobado aquí y todo lo que aquí ustedes se han comprometido con los mineros no lo han cumplido. Y pretendía esta iniciativa, con ello termino, señora presidenta, que se cumpliera. Porque los seis puntos, a pesar de que dice el señor Velasco que no estaba centrada esta iniciativa, son seis puntos que faltan por cumplir. Mequinenza, la convocatoria del Miner, el plan de reactivación, la mesa de la minería y, por supuesto, la central térmica Teruel, que es algo fundamental para el futuro. Y es lo que hemos hecho como grupo parlamentario responsable y que se preocupa por esta comarca, evidentemente. Gracias, señor Romero. Señor Paracín. Gracias, señora presidenta. Pues una lástima que no haya salido esta iniciativa. Al final, como decía el señor consejero Aliaga, que pedía que hubiese consenso siempre en todo lo que son estas iniciativas de la minería, parece que esos consensos se están rompiendo. Al final, esta iniciativa, se ha salido un punto de ello, estamos hablando de cinco puntos que son necesarios, que faltan por cumplir y que probablemente lo tendremos que seguir pidiendo porque no se van a solucionar nunca. El plan de reactivación, hace tiempo que se aprobó la iniciativa, no sabemos nada. La central térmica, pues sabemos la situación en la que está. Los mineros de Mequinenza, pues cada vez están peor. Día a día la situación se pone más difícil, más complicada. Hoy han dado una rueda de prensa precisamente denunciando todo eso y el poco caso que se les está haciendo por parte del gobierno central, del gobierno de Aragón y por parte de la empresa, yo creo que hubiese sido muy interesante que ese punto también hubiese salido. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es un mal plan, un plan que va a alargar la agonía estos próximos cinco años y si no se toman más medidas, probablemente la agonía además tendrá que se sufrirá. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Paracín. Señor Pere Ibáñez, quiere intervenir. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al señor Romero que ha tenido la delicadeza de aceptar la votación separada. Mire, señor Romero, usted dice que insiste y no le preocupa, es más, yo lo entiendo perfectamente, le preocupa igual que a los demás el presentar textos similares a los que han sido aprobados. Nos está echando en cara a nosotros que presentamos una enmienda con la salvedad de ese error que no hacerte a cambiar del 12 por el 13. No se ha votado en contra por una apetencia. No es que se sienta la presión de mineros y que se apoye una iniciativa o no, porque la pregunta es, ¿usted cree que si no hubiéramos aprobado estas iniciativas el Gobierno no hubiera hecho absolutamente nada? ¿De verdad? Pues yo creo que está en un error. Yo creo que usted hace su papel, entiendo que esté preocupado, los grupos que apoyamos al Gobierno estamos preocupados, el Gobierno de Aragón está preocupado, hombre, y usted conoce perfectamente por las comparecencias, preguntas, explicaciones, interpelaciones, cuál es la realidad de esta situación a través del Gobierno de Aragón por el señor Aliaga. Creo que está meridianamente claro. No es que no apoyemos la minería, ¿por qué no? ¿Qué argumentos hay para no apoyar un sector tan importante? Cuestión distinta es que al igual que cree usted que es conveniente animar, impulsar al Gobierno, nosotros entendemos que los puntos, con excepción del que se ha aprobado, se está trabajando en ellos y a usted le consta y ese ha sido el motivo. Seguiremos trabajando independientemente de que el texto o la mayoría de los puntos del texto no han sido aprobados. Eso no es obstáculo para que esta Cámara, me imagino, y todos los grupos políticos y el Gobierno de Aragón estén preocupados por un sector tan importante para Aragón y en concreto para la Policía Exterior. Muchas gracias. Gracias, señor Peribáñez. Señor Velasco, ¿quiere intervenir? Sí, gracias, señora presidenta. Brevemente, para agradecer a Izquierda Unida que nos haya aceptado la enmienda. Nosotros seguimos pensando que el problema fundamental lo tenemos con el Gobierno central del Partido Popular. Desde el principio ha mantenido una postura muy concreta con el tema de la minería. Ha habido una de las reivindicaciones más grandes que ha habido a nivel de toda España ha sido con el tema minero y, sin embargo, las condiciones en las cuales nos encontramos hoy es que estamos mucho peor que estábamos hace dos años. Esa es la realidad. Y, entonces, ante esa situación nosotros valoramos el trabajo que se está haciendo desde la consejería, pero hay problemas de fondo que solamente se pueden resolver si se resuelve desde el Gobierno central. El caso de la térmica, el caso del cumplimiento estricto del plan, la convocatoria de ayudas a nivel nacional para impulsar tanto a las empresas como a las infraestructuras, es un tema que no solamente afecta a Aragón, afecta al conjunto de las comunidades autónomas que tienen minería y ahí vemos que no existe una voluntad clara del Partido Popular por defender la minería. Y, o existe ese posicionamiento o lo que nos vamos a encontrar día a día es que vamos a estar en peores circunstancias y simplemente estaremos lamentándolo. Muchas gracias. Gracias, señor Velasco. Señora Arcinaga, ¿quiere intervenir? Gracias, señora presidenta. Empezaré por decirle, señor Velasco, parece que a usted se le olvida que este plan es consecuencia de pertenecer a la Unión Europea y de la normativa de la Unión Europea. Entonces, hay que adaptar esa normativa a todo lo que afecta a nuestra comunidad y a todas las demás. Cuando hablan de que se va a acabar la minería esto no es cierto. Son ganas de tergiversar las palabras y es la minería no competitiva, no es absolutamente toda y son ganas de tergiversar las palabras. El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Industria están total y absolutamente a favor de que la central térmica de Andorra siga funcionando. Yo creo que no le interesa para nada en absoluto ni al Gobierno de Aragón ni al Gobierno central que la central térmica de Andorra no funcione. Y por eso, desde luego, a mí me consta y estoy convencida de que se trabajará en esa línea. Y, señor Romero, usted dice que yo tal vez confunda el parlamentarismo. Tal vez no tenga ni idea de lo que es parlamentarismo. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí que yo estoy segura, convencida, es de que usted no tiene ni idea de gobernar ni de cómo se deben hacer las cosas. Y espero que durante muchos años estemos los demás sin saber cómo usted gobernaría. Y luego, dice, mire, que no conozco, le encanta, le encanta estar con que yo no conozco la minería, que no conozco los problemas de los trabajadores. Pues no he bajado a ninguna mina, pero para conocer la minería no hace falta bajar a una minería. Para ser médico no hace falta estar enfermo. Se pueden conocer las cosas desde otros ámbitos. Entonces, yo lo único que le digo es que tal vez haya cosas que son puntos de vista diferentes y usted lo que pretende es acusarlos o atribuirlos a mi ignorancia. A lo mejor es la suya la que hace que me los atribuya a la mía. Muchas gracias. 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 Gracias.